muy buenas todos que dice la banda bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial en este caso vamos a hablar del dino garage estamos por supuesto en el server de alfa kings y estamos en el mercado de valgueros porque porque es en el único lugar que se puede comprar el dino garage así que vamos a arrancar ya mismo bueno si no saben dónde está el mercado de valgueros en la página oficial de alfa king si simplemente googleando alfa kings te va a aparecer la página oficial ahí está el mercado de valgueros si ahí mismo bien entonces en el mercado tienen que tener unos cuantos glories ya les digo porque el dino garage no es barato pero tiene una utilidad súper súper o sea tiene muchísima utilidad porque no me subió ahora sí tiene muchísima utilidad ahora se lo voy a explicar en la mesa si no me equivoco estaba en la mesa de ítems acá en la de los tech vamos a buscar dino garage acá está sale 3750 glory pero ya les digo que esto les va a ayudar muchísimo entonces una vez que se compran el dino garage si vamos a ir a nuestra base donde ya lo tengo puesto no voy a comprar otro porque no tiene sentido para usar el dino garage tienen que tener en cuenta algo tienen que tener glory coins o en su cuenta o en su inventario porque porque el dino garage cada vez que ustedes cada vez que ustedes guardan un dino cada vez que depositan un dino dentro del dino garage les va a cobrar un glory coin bueno lo primero tener en cuenta es no es que camino sobre el aire sino que estoy sobre un piso de vidrio que en nuestro constructor ramito hecho un piso todo vidriado y parece que estás cambiando del aire pero no estás cambiando del aire pero bueno la cosa es que acá tenemos el dino garage si yo lo voy a tapar porque a ver tiene un número si ahora cuando lo ahora cuando doble el dino garage se los voy a mostrar tiene un número que ustedes se tienen que guardar y tienen que tener cuidado de no poner dos dinos garage con el mismo número porque puede crear absolutamente todo o sea pueden perder los dinos pueden perder todo entonces nunca dos dinos garage con el mismo número otra cosa el dino garage yo les aconsejo que lo tengan en un lugar cerrado en un lugar cerrado nosotros en este caso lo tenemos dentro de nuestra base nuestra base está toda cerrada no es accesible así que por eso lo tenemos medio acá al intemperie pero si lo van a poner yo les aconsejo que lo pongan en un lugar cerrado porque porque no se puede bloquear la otra opción es que le metan pin si que nosotros de hecho nunca le pusimos pin acá le ponemos le pueden poner un pin y listo cada que tienen que acceder acceden con el pin y se lo pasan a los miembros de su tribu obviamente porque si no el dinos garage en realidad queda totalmente desbloqueado y lo que pasa es que puede cualquiera puede acceder a esto esto es lo que va a juntar el dinos garage la mierda básicamente los animales y los huevos que van poniendo huevos no fertilizados y los huevos normales entonces bueno acá tenemos un poco las especificaciones de no grasa y bla 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 pero lo importante es voy a agarrar vamos a sacar un dinos vamos a sacar un dinos y lo vamos a mostrar con un dinos de acá mismo este es el dinos garage si acá abajo a la derecha ustedes van a ver esto tapado en realidad porque es la id de mi dinos garage y no quiero que alguien ponga para hacerse el chistoso la idea de mi dinos garage y yo pierda los dinos así que nada esta es la idea ahí abajo a la derecha tiene la idea ese numerito guarden celosa que en una screen hagan algo así un f12 para sacarle una screen de la pantalla guarden celo algo pero ese numerito se lo tienen que guardar entonces básicamente tenemos a la izquierda tenemos todos los dinos que están en el rango de nuestro dinos garage los que podemos meter lo que vamos guardar en el lugar así digamos y de este lado tenemos todos los dinos que tenemos guardados dentro del dinos garage los que tienen el color rosita son hembras lo que tiene el color más celeste obviamente son machos si hacemos clic en cualquiera nos dice acá mismo todas las especificaciones del vino la vida la estamina el oxígeno y demás si están dentro del vino garage no se preocupen por lo que es la comida es como que el propio la propia herramienta siempre el propio dinos garage es como que los alimenta los bichos van a poner huevos normalmente como si estuvieran afuera sí pero obviamente si tienen un macho por ejemplo este es un rex hembra este rex va a estar poniendo huevos porque porque hay un rex macho guardado también al dinos garage pero acá te dice todo la impronta dice absolutamente todo la info del dinero obviamente si tiene mucho dinero van a tener muchas páginas sí pero pueden buscar por ejemplo yo quiero buscar no sé los giganotos giga y ahí está acá están todos nuestros giga si no sea puedes buscar de un lado y del otro lo mismo por ejemplo vamos a sacar un giga no vamos a sacar algo más chiquito un tecno rex van a estar vamos a sacar a esta mira le damos retirar retraí vino put slip es como para ponerse a dormir al al dino y que por ejemplo ese dino ya no caga ya no pone huevo ni nada si no tiene sentido la verdad vamos a retirarlo porque es importante esta herramienta primero que primero lo que hace es que bueno te mantiene los dinos garage todos guardaditos los dinos siguen cagando siguen poniendo huevos y no te ocupan el lugar en el afuera en el límite de doma así que ahí se encuentra nada más y aparte ayudan a que no esté todo explotado de dignos al pedo y que la que en todo entonces es nada el dinero ahora es súper útil la parte ya te digo con los huevos que va sacando de dentro del dinero garage los vendes o hace esquivel y los vendes o sea puede ser un lindo dinerito por ejemplo tenemos esta rex que lo quiero volver a guardar para sacarlo no me cobró absolutamente nada ahora voy a volver a entrar sí y ahora lo voy a guardar es este atentos fíjense solo de vistor ahí son ruido que guardó los glories esperen siempre a que termine de cargar porque si no esperan a que termina de cargar y le dan cerrar directamente es como que se les bugea el personaje y quedan como si hubiese un cartel en la pantalla pero no pueden tocar absolutamente nada y no hay nada tienen que básicamente cerrar y volver a lanzarlo así así que siempre que hagan operación al dinero garage esperen a que a que el dinero garage termine de cargar bueno ahí se pegó una hermosa colgada lamentablemente me viene pasando esto hoy con el arc así que será hora de revisar la instalación la vez de tirar verificación de archivos pero bueno básicamente eso es todo el dinero gas si ahí pueden retirar los dinos pueden guardarlos y con la efe o sea con la y acceden al dinero es normal para guardar los dinos retirarlos o hacer lo que quieran hacer con la efe acceden al inventario dinero gas que es donde van a ir cayendo los huevos la mierda y todo eso así que hasta acá se los dejo el tutorial del dinero gas en el server alfa aquí nos vemos la próxima adiós